deportivo. Bueno, lo primero que vamos a hacer es considerar dentro de una charla de la evaluación clínica del miembro toráxico es saber cuál es el objetivo que yo tengo. Cuál es el objetivo principal que yo tengo para ver un caballo y saber qué es lo que yo necesito rescatarle a ese caballo. Uno de los principales objetivos definitivamente del examen del aparato locomotor es saber que le voy a encontrar algún problema que le esté causando alteración del performance o le esté causando alteración clínica que no permite que ese caballo se desempeñe bien. No solamente en cuestiones de deporte, también en cuestiones de trabajo o cuestiones de paseo. Entonces mi objetivo con todo el ciclo es que yo quiero ser lo más preciso posible para saber qué es lo que ese caballo tiene. O sea, llegar a un diagnóstico preciso. Y después de tener un diagnóstico, ahí sí vamos a optar por hacer el tratamiento ideal. Porque hoy en día a veces nos preocupamos mucho con los últimos tratamientos y resulta que una de las bases más importantes es la evaluación clínica. Porque la evaluación clínica de los caballos no importa si pasan 5 o 10 o 30 o 50 años. La anatomía y la biomecánica de los caballos es exactamente la misma. Entonces quiere decir que nosotros si tenemos unas bases sólidas, conseguimos mantenernos en toda la evolución que ha tenido la tecnología de los equipamientos, por ejemplo, de radiografía, de resonancia, ultrasonografía, sintilografía, la cirugía artroscópica y todos los otros elementos que tenemos principalmente para diagnóstico y para tratamiento. Pero hay algo que no cambia y es principalmente la base del examen físico que debe ser alimentada por una anatomía y un examen físico organizado y un examen físico completo. Entonces nuestro objetivo es realmente dar un diagnóstico para ese caballo. Saber que yo voy a tener un diagnóstico exacto y conseguir tener los métodos de imagen posibles que me faciliten el método diagnóstico y hacer un buen tratamiento. Una vez que haga un buen tratamiento, yo voy a rehabilitar ese caballo y ese caballo va a volver a competir. Yo he trabajado literalmente casi toda mi vida con caballos de deporte. Me gusta mucho. Ya les comenté mi vínculo con el deporte. Hoy en día soy un practicante de deporte todavía. Entonces me gusta mucho el deporte y es apasionante ver cómo conseguimos muchas veces manejar un caballo como un atleta. Así sea como el fútbol o el tenis o el básquetbol. Es muy importante ser bien específicos y bien precisos. Esta ficha es una ficha que me gustaría que la conservaran durante toda su vida. Porque esta ficha es el resumen del resumen del resumen. Pero esta ficha es una ficha donde yo he destacado los puntos más importantes en una manera secuencial. Y esos puntos más importantes son puntos que no importa si nosotros vamos a ver un caballo con un problema del miembro toráxico o del miembro pélvico o un problema cervical o un problema de columna o si es navicular o si es esparabano o si es un quiste en el cóndulo medial del fémur. Nosotros necesitamos hacer un examen físico muy, muy completo y organizado. Entonces aquí yo coloqué los puntos más importantes, aunque si ustedes se dan cuenta aquí, la historia clínica que es la anamnesis, que es el comienzo del examen clínico, ella precede a la inspección estática, ¿cierto? Y resulta que en la inspección estática, yo les comentaba algunos minutos atrás que en la academia, en la quarter academy, que les voy a hacer una invitación para que participen, nosotros tenemos una aula de tres horas de inspección estática. Eso quiere decir que es mucho más específico de lo que podemos ver solamente en esta ficha, pero por lo menos quiero que dividamos este resumen, digamos esta evaluación clínica compactada de la siguiente manera. Lo primero que vamos a ver es una inspección estática después de la historia clínica. ¿Por qué la historia clínica es importante? Les voy a decir por qué es importante. Porque resulta que a veces, yo cuando yo no muestro la presentación, yo voy a salir para que me puedan ver, que prefiero. Resulta que en el examen físico, cuando nosotros hacemos inspección estática, muchas veces lo que pasa es que hay caballos que no giran bien al lado derecho y son caballos que no tienen problema, por ejemplo, en el nudo o en el casco. A veces son problemas de caballos que tienen una catarata en el ojo derecho. Entonces, si yo tengo una catarata en el ojo derecho y el caballo no gira bien a la derecha, significa que él tiene alguna alteración de performance o de percurso. Y resulta que yo a veces le estoy buscando informaciones en regiones donde no las voy a encontrar. Entonces, es tan importante la historia clínica, pero esa historia clínica debe tener un filtro. ¿Por qué un filtro? Porque hay informaciones donde muchas veces no son informaciones completas o son informaciones manipuladas o son informaciones que realmente a veces son verdad. Y es interesante considerarlas también en relación a ese tipo de proceso de cada caballo. Entonces, es importante discutir edad porque hay problemas del desarrollo, como por ejemplo osteocontritis disecante, como epificitis, como problemas contracturales, desvíos angulares, hay problemas degenerativos en caballos más viejos, en caballos adultos, tenemos problemas traumáticos, tenemos tipos de quistes. Entonces, depende mucho de la edad, depende mucho del tipo de ejercicio. Si nosotros comparamos caballos, por ejemplo, de endurance, el índice de lesiones de suspensorio proximal de endurance, comparado con el índice de lesiones, por ejemplo, del aparato podotroclear de caballos de salto. Entonces, cada actividad y cada deporte definitivamente tiene la capacidad de tener más estrés biomecánico en algunas regiones y es importante la historia clínica. Además, si ese caballo ya fue tratado, ¿hace cuánto tiempo ese caballo está cojo? ¿Por qué es importante? Porque a veces nosotros vamos a encontrar lesiones, que son lesiones que son antiguas, pero no causan dolor. Y a veces vamos a encontrar lesiones nuevas, que son las lesiones que sí causan dolor. Entonces, es muy importante, definitivamente es muy, muy importante considerar que todas las veces hay que escuchar con mucha atención. Y me gusta mucho hablar con las personas que montan a caballo. Me gusta mucho hablar con los jinetes. Me gusta mucho hablar con los entrenadores. ¿Por qué? Mucho más que con los dueños, propiamente dicho, de los caballos. ¿Por qué? Porque ellos nos pasan informaciones sutiles. Por ejemplo, este caballo no tiene impulsión del miembro pélvico. Este caballo no gira bien a la izquierda. Y a veces la queja se encaja con encontrar algún problema de locomoción y encontrar esos caballos con claudicación, por ejemplo. Y empezamos a unir todas las informaciones. Después viene la inspección estática. Y resulta que en la inspección estática, yo les voy a dar algunos puntos importantes de aquí a poco. Y esa inspección estática literalmente es como un código de barras. Cuando nosotros vamos al supermercado, que se hace la lectura del código de barras, que se pasa un laser de arriba para abajo, es extremamente importante el código de barras. ¿Por qué? Porque resulta que en el código de barras, yo voy a hacer un mapeamiento de ese caballo donde voy a encontrar varias informaciones. Entonces, estas informaciones son informaciones, por ejemplo, como, ya les voy a mostrar algunos ejemplos, como posiciones antiálgicas, o sea, que esos caballos sienten dolor y se manifiestan en esa posición. Efusiones, o sea, acúmulo de líquido sinovial en regiones sinoviales, aumentos de volumen, asimetrías, engrosamientos, a veces algunas heridas pueden ser traumáticas o a veces quirúrgicas también. Y, lógicamente, alteraciones de la suspensión. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros vamos a hacer imágenes como esta? Les voy a pasar ahora en el iPad, ¿sí? Yo me estoy viendo aquí bien, pero solamente quería confirmar con María José si están viendo bien el iPad en este momento, solamente para saber si está todo ok. Si quieres, abre tu micrófono que no te veo y me dices ok y yo sigo, ¿vale? Jacobo, ¿cómo estás? Sí, doctor. Sí, se ve bien. Perfecto, bien. Jacobo siempre firme aquí juntos. Entonces, ¿qué pasa con la inspección estática? Entonces, voy a colocar algunos ejemplos. Inspección estática. Me encanta hacer una evaluación rápida de un caballo. Esta es una inspección dinámica, pero si yo hiciera una inspección estática, yo voy a hacer un mapeamiento general. ¿Cómo ha sido un mapeamiento general? Yo voy a pasar un laser, como si este fuera un laser. Y yo voy a hacer un mapeamiento de todo mi caballo, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, de abajo a arriba, como si fuera un código de barras. ¿Por qué como si fuera un código de barras? Porque yo voy a necesitar encontrar informaciones que en la inspección estática son muy importantes. Entonces, un grupo grande, yo puedo dividir, por ejemplo, un grupo alto de la región A. Vamos a llamar toda esta región A. Voy a quitar esta línea aquí. Donde en la región A, yo sé que tengo regiones de alteraciones de la región más alta, como por ejemplo, atrofías musculares, insinuaciones óseas, desvíos de la cola, como por ejemplo, asimetrías en los músculos, como el larguísimo del dorso, proeminencias óseas, como por ejemplo en el tubérculo supraglenoide, atrofías del tríceps, etc. Entonces, en la región más alta, que sería la región A, yo voy a hacer una inspección estática diferente, porque yo tengo muchos músculos y muchas proeminencias óseas. Pero en la región B, que sería esta región de abajo, yo voy a ser más sutil. ¿Cómo así más sutil? Que yo voy a empezar a encontrar, a buscar informaciones donde yo aplico la anatomía y yo comienzo a ver alteraciones, como por ejemplo, efusiones. Entonces, la efusión, si ustedes ven aquí, por ejemplo, en este dibujo, nosotros vamos a tener aquí el tercer metacarpiano y en este tercer metacarpiano que está aquí, vamos a volver a colocarlo aquí. Este es el tercer metacarpiano que está aquí en esta región. ¿Cierto? Bien. Aquí estamos con la primera falange en este dibujo. Aquí estamos con la segunda falange dentro del casco, el cóndulo, y la tercera falange con el hueso navicular. Y resulta que nosotros tenemos aquí el sesamoidio proximal, así como está en esta imagen, y nosotros tenemos algunos recesos. Esos recesos son acúmulo de líquido sinovial en regiones específicas, como por ejemplo, el receso palmaroproximal de la metacarpo falangica, que sería este líquido que aparece aquí en esta foto. Entonces las efusiones, efusiones, son uno de los elementos más importantes de la evaluación física. Para eso yo necesito saber la anatomía. Entonces si ustedes se dan cuenta aquí en este dibujo, observen que aquí en este círculo amarillo yo estoy teniendo líquido. Y si yo estoy teniendo líquido, yo comienzo a aplicar la anatomía macroscópica, donde yo sé que aquí viene, por ejemplo, el ligamento suspensorio, yo sé que aquí viene el flexor superficial y el flexor digital profundo. Yo sé que aquí en esta región está el sesamoide aproximal que recibe la rama del suspensorio aquí en esta región, ¿cierto? Entonces quiere decir que yo voy a tener informaciones importantes donde yo sé que cualquier alteración en la inspección estática va a ser una inspección estática muy buena porque yo voy a empezar a sospechar de algunas regiones. Entonces si yo tengo inspección estática como por ejemplo líquido, yo puedo tener, miren que inspección estática tan bonita, voy a borrar un poco estos dibujos que yo había hecho aquí antes, pero si ustedes se dan cuenta, este parece un miembro toráxico, pero es un miembro pélvico. Y resulta que en este miembro pélvico en la inspección estática, yo estoy viendo que es una región del tarso, o sea, es un miembro pélvico. Y en esta región del tarso, yo veo que esta tibia está muy alineada con el metatarso. Aquí estaría el hueso calcáneo. O sea, que este ángulo está muy abierto y fuera de ese motivo, yo tengo el descenso del nudo y yo tengo la flexión de la interfalangica distal. Esto en la inspección estática está sugiriendo que este caballo puede tener un problema del aparato suspensor. Entonces son informaciones inmediatas. Son inúmeras informaciones inmediatas que nosotros podemos ver principalmente en estos caballos. Entonces, si yo comparto de nuevo aquí mi presentación, ¿Cierto? Yo veo aquí mi presentación donde yo veo, por ejemplo, aquí, vamos a ver si voy a buscar aquí mi presentación que está aquí. Perfecto. Yo voy a empezar a ver la inspección estática y en esa inspección estática observen qué foto sobremontada donde nosotros nosotros vamos a ver un caballo pero nosotros vamos a imaginar toda la anatomía que hay por debajo. No solamente huesos como la columna, toracolumbar, aquí tenemos el espacio lombosacro, aquí el sacro, aquí el cuello del ilión, aquí el fémur, la babilla, la tibia, aquí la escápula, el húmero, las vértebras cervicales, la posición laminar del ligamento de la nuca. No solamente esta imagen, es una imagen como ejemplo donde nosotros tenemos que hacer un mapeamiento en la inspección estática y yo les puedo decir que la inspección estática es una de las herramientas más importantes que podemos utilizar. Algunos ejemplos, ¿qué más puedo ver en la inspección estática? Yo puedo ver, por ejemplo, si un caballo no está apoyando bien un miembro porque él está induciendo una posición antiálgica, o sea, que le duele. Si le duele, lógicamente nosotros vamos a considerar que es una situación bastante probable o característica de que tal vez ese caballo pueda tener un dolor en alguna región. No sabemos cuál es la región, pero sí sabemos que hay dolor. Si hay dolor, pues lógicamente tenemos que seguir el examen clínico para saber exactamente cuál es la región. Otros ejemplos, otros ejemplos, si nosotros vemos en la inspección estática un miembro sigue haciendo un mapeamiento distal, yo necesito saber la anatomía que hay en esta región. Cuando yo hago la inspección estática yo veo un aumento de volumen aquí en la rama del suspensorio. Yo debo saber que la rama del suspensorio es intraarticular y que me puede afectar la inflamación intraarticular del nudo. Entonces, esto es lo que yo veo, pero esto es lo que yo pienso cuando yo veo esa información. Entonces, nosotros ya sabemos que en el metacarpo proximal podemos tener líquido del túnel del carpo. Aquí nosotros vemos el túnel del carpo pasando superficial y profundo. Aquí vemos el cheque inferior y el ligamento suspensorio. Aquí vemos el accesorio del carpo. Esto es una foto medial. Entonces, son muchas informaciones que yo puedo ver relacionando ese problema. Y aquí la imagen que ustedes vieron, la misma imagen en el computador, yo puedo ver efusiones. ¿Qué es una efusión? Una efusión es literalmente el acúmulo del líquido sinovial, como lo vemos aquí. Y ese líquido sinovial es formado por los sinoviócitos. Y ese líquido sinovial es una respuesta a alguna alteración de la estructura sinovial. ¿Cuáles son las tres estructuras sinoviales que nosotros tenemos? Las estructuras sinoviales son articulaciones, como por ejemplo la articulación del nudo, vainas tendíneas, como por ejemplo la vaina tendínea digital, donde abraza el superficial y el profundo, y las bursas. Observen esta foto, donde yo tengo aquí una bursa del navicular que queda entre el hueso navicular y queda entre el flexor digital profundo. Entonces, considerando que yo tengo líquidos sinoviales, las efusiones son una de las herramientas más importantes del examen físico, donde yo puedo definitivamente saber que hay posibilidad de alteración en esos caballos. Yo necesito saber algunas otras informaciones, como por ejemplo, el mismo ejemplo, si ustedes ven una inspección estática, este metacarpo tiene aumento de volumen en esta región más palmaroproximal. Ese es un caso que tiene síndrome de túnel del carpo. Si ustedes ven, por ejemplo, este caballo, este caballo tiene líquido en la vaina tendínea del miembro tóraxico izquierdo. Entonces, aquí se ve en esta foto por detrás. Entonces, en esa inspección estática es muy útil porque en la inspección estática lo que nosotros vamos a ver es principalmente la posibilidad de saber que aquí potencialmente hay algún problema. Si nosotros vemos este caballo, miren qué lindo esta foto, este caballo, les voy a dejar ver durante cinco segundos esta foto para que vean si hay algo diferente entre estos dos miembros toráxicos. Este es el miembro tóraxico izquierdo y este es el miembro tóraxico derecho. Y la pregunta es, ¿será que hay algo diferente? Los voy a dejar durante cinco, diez segundos viendo esta imagen para ver qué opinan de esta inspección estática. Vamos a ver qué opinan ustedes. Cinco segundos. Bien, me gustaría, lógicamente, que saber de todo el mundo, pero no hay problema como el tiempo es corto les voy a comentar rápidamente. Resulta que este miembro tóraxico derecho tiene aumento de volumen en el aspecto laterodistal del radio. Y aquí nosotros sabemos que es el receso del túnel del carpo. Este potro tiene un osteocondroma en el radio. Y muchas veces cuando sabemos la anatomía y sabemos la clínica solamente con la inspección estática, muchas veces nosotros sabemos que podemos hacer una radiografía lateral al carpo y encontrar el diagnóstico primario sin flexionar, sin bloquear y muchas veces solamente haciendo una radiografía. Eso no quiere decir que nosotros vamos a intentar y respetar el proceso de examen. No quiero decir eso. Pero lo que yo quiero decir es que la inspección estática es la primera forma de aplicar mi conocimiento anatómico. Es la primera forma de aplicar mi conocimiento anatómico. Y la inspección dinámica después va a ser la forma de aplicar mi conocimiento anatómico y biomecánico. Entonces es muy importante que a medida que nosotros vamos estudiando, estudiando, es muy importante que siempre se refuercen los principios anatómicos y examen clínico para reforzar los principios de biomecánica. Observen aquí, aquí nosotros tenemos líquido en la región del receso lateral del túnel del carpo y este caballo efectivamente tiene un osteocondroma en esa región. Muy bien. Ahora sí, nosotros vemos esta foto. Esta foto es de un miembro pélvico de un potro, miembro pélvico izquierdo y en esta foto nosotros estamos viendo una deformación en la región de la cuartilla. Esta es una deformación clásica. Observen que esta deformación tiene una insinuación de la segunda falange un engrosamiento del epicóndilo de la segunda y esa es una imagen que sugiere la posibilidad de una subluxación de la interfalágica proximal que es una patología del miembro pélvico. Entonces, la inspección estática muchas veces se puede reducir tiempo de examen, reducir mucho tiempo de examen. Miren qué bonita esta imagen. Esta imagen es un nudo de un miembro toráxico derecho y en este nudo del miembro toráxico derecho, nítidamente cuando comparamos medial con lateral vemos que lateralmente tenemos un ligamento, perdón, tenemos un aumento de volumen en la región lateral del metacarpo. La primera pregunta que yo voy a hacer antes de decir quemar, por ejemplo, porque a veces es rutinero tener un aumento de volumen y no saber qué es y decir, bueno, este caballo está cojo entonces vamos a quemarlo. Es hacer una inspección estática de las estructuras más profundas y observen que este dibujo es exactamente un dibujo que yo hice pensando en este caballo y este dibujo tiene el tercer metacarpiano, aquí tengo la primera falange y tengo dos ligamentos colaterales de la articulación metacarpo-falángica. Este azul es el ligamento colateral, lateral, profundo o corto y este rojo es el ligamento colateral, superficial o largo y el profundo se une a la entesis del epicóndilo de la primera que recibe otros dos ligamentos que es este amarillo que es el colateral de los sesamoidios y este naranja que es la inserción proximal del ligamento anular digital proximal. Parece que es una cantidad de nombres pero les cuento que no se preocupen para las personas que no están tan acostumbradas no hay problema porque esto es un proceso de entrenamiento después se vuelve natural pero lo más importante es despertar el interés y despertar la pasión para intentar mejorar los principios básicos porque les aseguro que con el tiempo los casos más largos se vuelven más cortos los casos más difíciles se vuelven más fáciles inclusive sacar radiografía o hacer ecografía o hacer un abordaje quirúrgico. Entonces observen que este aumento de volumen puede sugerir puede sugerir que este caballo tenga un aumento de volumen referente a la altura de los ligamentos colaterales es una sugerencia y nosotros vamos a ver después en la inspección dinámica potencialmente en la inspección dinámica donde muchas veces en la inspección dinámica un caballo que tiene esta postura él puede tener más dolor cuando gira a mano izquierda del círculo porque él extiende esta región lateral entonces ya comienzo a asociar la inspección estática con cuáles estructuras potencialmente pueden estar con problema asociado a la dinámica donde si este caballo cogea de la mano derecha con más intensidad en el círculo a la izquierda donde yo tengo extensión de esta región pues yo ya pienso que puedo empezar a montar mi rompecabezas en mi cabeza donde yo estoy asociando la historia clínica la inspección estática la inspección dinámica y después yo voy a dar mi diagnóstico por imagen entonces es muy muy completa esta asociación y yo siempre les aconsejo que durante todas las evaluaciones de todos los caballos es muy importante que todo encaje se encaja como si fuera un tetris se encaja como si fuera una enzima sustrato hay caballos que no se encajan bien pero hay justificativas para que no se encajen bien pero generalmente se encaja muy bien observen esta inspección estática este caballo fue increíble ese fue un cuarto de milla que yo atendí hace mucho tiempo y resulta que este cuarto de milla comenzó con una manifestación una manifestación de ataxia y él empezó a manifestar problemas neurológicos pero resulta que cuando le hice el examen físico le encontré una atrofia severa en todos los músculos del hombro bilateralmente o sea supraespinoso infraespinoso deltoides subclavio parte del homotransverso un poquillo del tríceps y toda esta región del hombro estaba totalmente atrofiada entonces empezamos a pensar inspección estática atrofia muscular del hombro bilateral en un caballo atáxico nosotros le hicimos el examen de la elevación de cabeza cuando le hicimos la elevación de cabeza este caballo cayó al piso entonces empezamos a asociar la inspección estática con la dinámica para invitarnos a hacer otras evaluaciones como por ejemplo la región cervical caudal para ver si había la posibilidad de que había un grado de compresión cervical caudal que también inerva la región antebraquial porque ustedes recuerdan que toda esta región del antebrazo tienen fibras que salen desde las últimas vértebras cervicales y las primeras toráxicas entonces yo puedo tener manifestaciones en el hombro como consecuencia de alteraciones que muchas veces pueden ser cervicales y la manifestación clínica de este caballo comenzó desde una alteración de performance y después pasó para una taxia entonces son caballos interesantes porque nosotros consideramos exactamente eso y como yo les comentaba en la suspensión es muy importante saber todas las estructuras que participan en la suspensión porque en la mayoría de las actividades secuestres yo he visto cuarto de milla caballos de salto caballos de estramiento caballos de endurance que corren en el desierto etcétera son caballos que tienen un desafío del aparato suspensor y ahí comenzamos a analizar la biomecánica porque si yo ya sé biomecánicamente cómo se comporta el dígito yo ya sé cuáles son las maniobras como por ejemplo este caballo que está saltando y resulta que este caballo está recibiendo su impacto en una de las fases del apoyo biomecánica que es la recepción y la mitad del apoyo y observen qué pasa con el nudo el nudo termina en extensión la interfalangica distal o sea el casco termina en flexión lo que hace que cuando el nudo baja nosotros tengamos tensión de las ramas del cuerpo y el origen del suspensorio y el ligamento oblicuo junto con las ramas dorsales entonces es muy interesante entender los principios básicos de la imagen porque cuando ustedes ven un caballo por ejemplo con el nudo bajo una de las principales sospechas es que realmente ese caballo pueda tener algún problema de suspensión y para entender todo ese proceso y utilizarlo en la inspección estática yo necesito saber cuál es la inspección estática sabiendo mi anatomía entonces sabiendo que el ligamento suspensorio que está representado aquí tiene tres orígenes un origen en el metacarpo 3 en el carpo 3 en el ligamento palmar del carpo que pasa a tener un cuerpo que tiene dos lóbulos en el miembro toráxico que se dividen dos ramas que se insertan en el lápiz de los estamolidos intarticulares y se proyectan como ramas dorsales y distalmente dos ligamentos oblicuos ese es un principio básico de anatomía para saber exactamente qué es lo que pasa entonces si nosotros nuevamente vemos aquí nuestra ficha clínica esta ficha pequeña que yo les mostré observen que nosotros vemos en la inspección estática nosotros vamos a encontrar muchas informaciones pero por otro lado esas informaciones necesitan de conocimiento anatómico necesitan de conocimiento detallado de las estructuras sinoviales qué es normal qué es normal en dónde quedan y automáticamente yo paso a otro nivel entonces fíjense que aquí en la inspección estática yo tengo actitudes donde los caballos se posicionan de una manera donde parece que tienen dolor en alguna región y las efusiones yo considero que es uno de los elementos más importantes que nosotros debemos prestar atención porque las efusiones realmente son informaciones muy útiles aunque hay algunas regiones por ejemplo que son regiones más profundas como por ejemplo una articulación coxofemoral en donde en una articulación coxofemoral yo no veo la efusión y lo que yo hago es hacerle ecografía a ese caballo para ver efusión de cualquier manera aumentos de volumen pueden ser musculares tejidos blandos tendones ligamentos asimetrías también musculares o a veces asimetrías óseas engrosamientos como por ejemplo en el metacarpo proximal en una lesión de un flexor superficial o profundo y lógicamente las cirugías es muy importante por ejemplo en los exámenes precompra a veces no estamos acostumbrados a ver exámenes precompra donde los caballos tienen alguna lesión y es una cirugía y nosotros no la vemos ¿por qué? porque no sabemos cuál es el lugar del acceso quirúrgico entonces es muy importante llevar eso en consideración después de la inspección estática vamos a palpar y esa palpación la pinza de casco podemos discutir bastante de pinza de casco pero la pinza de casco yo la utilizo claro pero no la utilizo todo el tiempo en todos los caballos depende mucho de cada caso y esa es una palpación que es una palpación manual ¿qué es lo que yo quiero en la palpación? lo que yo quiero en la palpación es intentar hacer una palpación para conseguir ver la consistencia si hay líquido la temperatura los límites anatómicos además principalmente de otras situaciones como por ejemplo yo conseguir definir si ese líquido parece más fluido es más espeso o tal vez otras características en relación a la palpación ahora esta palpación me gustaría que en este cuadro miraran que es una palpación general ¿cómo ha sido una palpación general? porque yo no sé todavía cuál es el miembro que está claudicando yo no sé todavía cuál es el miembro que está claudicando si yo no sé el miembro yo no voy a hacer una palpación específica entonces resulta que yo hago dos palpaciones una general yo palpo todo el caballo en la inspección estática yo voy sintiendo si hay aumento de líquido si realmente es relevante o no y después si me voy a la inspección dinámica y ahí empezamos ya a aplicar otros conceptos de la inspección dinámica y nos vamos para la inspección dinámica y resulta que en la inspección dinámica ya vemos ese caballo andando y es el momento donde yo necesito primero definir cómo la voy a hacer y después cuáles son las preguntas que yo necesito responder entonces en la inspección dinámica yo voy a tener algunos puntos y ya se los voy a mostrar pero en la inspección dinámica literalmente yo necesito responder algunas preguntas cuáles son las preguntas que voy a responder yo ya les voy a decir cuáles son las preguntas que respondemos pero lo que a mí me gustaría citar es primero cómo la voy a escoger hacer entonces resulta que en la inspección dinámica me gusta utilizar principalmente estos tres factores ¿por qué estos tres factores? porque estos tres factores uno es la cadencia nosotros vamos a ver esos caballos al paso al trote aquí nosotros tenemos manga larga marchador y esa manga larga marchador también lo podemos ver al galope generalmente en la marcha es el manga larga marchador es una raza que tenemos aquí y al galope y lógicamente en el galope lo vamos a ver en la guía y montado entonces es muy importante examinar todas las cadencias si yo no examino todas las cadencias muchas veces es difícil haber una una asociación entre informaciones que yo solamente veo por ejemplo al paso o solamente veo al trote o los veo exactamente de alguna manera en especial ¿cómo los hago? los hago en círculos y en línea recta también los hago al lado o los hago con la guía ¿por qué es importante hacerlo de todas las maneras? porque hay situaciones donde el casco no se adapta en el piso duro en comparación con la arena entonces si nosotros vamos a escoger dónde hacer observen que nosotros tenemos varias opciones de cada una yo puedo hacerlo en piso duro en arena o en grama y eso quiere decir que si yo quiero forzar el aparato por troclear yo prefiero el paso porque el caballo va a estar mucho más tiempo con el casco en el piso que en comparación con el trote en círculos porque yo voy a sobrecargar el miembro que está adentro en piso duro ¿por qué en piso duro? porque el casco no se adapta como se adaptaría por ejemplo en la arena entonces nosotros vamos a comenzar a ver otras características de otros caballos donde nosotros sabemos principalmente que esos caballos van a tener formas de respondernos algunas preguntas y la pregunta que nosotros necesitamos responder es ¿cuál? entonces la pregunta que necesitamos responder es exactamente esta pregunta entonces nos vamos ahora para el les voy a compartir mi pantalla en el iPad ok creo que está aquí sí creo que está aquí en el iPad perfecto entonces ¿cuáles son las preguntas que necesitamos responder en la inspección dinámica? y esto es súper importante porque estas preguntas necesitamos responderlas en el momento donde examinamos esos caballos primera pregunta que yo necesito responder es si este caballo está cojo o no está cojo si la respuesta es no está cojo yo puedo ver si hay alteración de performance porque si hay alteración de performance este caballo puede ser neurológico puede ser o este caballo puede tener otro sistema como por ejemplo el sistema oftalmológico este caballo no ve bien entonces si yo sé que este caballo realmente está cojo o sea el sí está cojo yo paso para la segunda pregunta ¿cuál que sería la segunda pregunta? si él está cojo o claudica del miembro toráxico o pélvico perfecto entonces yo voy a responder que este caballo tal vez está cojo del miembro toráxico sí toráxico paso a la tercera pregunta si es izquierdo o derecho y si yo ya sé que este caballo si está cojo del miembro toráxico y es el miembro toráxico derecho yo ya sé cuál es el miembro y es por eso que yo les decía antes que aquí nosotros vamos a hacer una palpación específica ¿por qué palpación específica? porque en esta palpación específica yo ya sé que es el miembro toráxico derecho y yo voy a repetir inclusive la inspección de este caballo porque a veces yo tengo otras informaciones que yo no vi cuando hice mi inspección estática general entonces me encanta hacer una segunda inspección estática y una segunda inspección una segunda palpación porque en la inspección dinámica que sería esta inspección dinámica yo voy a responder esas preguntas entonces observen que aquí yo ya respondí si claudica o no claudica si es toráxico pélvico si es izquierdo o derecho y después paso con estas dos informaciones que son cuatro y cinco que son alteraciones de la triangulación que es un principio súper importante y después de la triangulación yo voy a buscar ya cambios biomecánicos estas dos observaciones son súper importantes porque estas dos observaciones me ayudan muchísimo en muchos casos que son un poco más complicados entonces claro yo voy a considerar por ejemplo en esa situación que yo voy a definir cuáles son las características de ese caballo donde yo ya sé que yo lo coloque al paso o en línea recta o al trote en círculos en piso duro en areia o en grama pero yo ya tengo la respuesta a esos caballos como el zoom no es una plataforma que es viable para pasar videos yo se los digo porque yo pues trabajo bastante con audiovisual trabajo bastante con plataformas con transmisión online etcétera y nosotros tenemos una plataforma de pasar videos rápido que es el OBS pero no comparten entonces probablemente todos los videos que ustedes vean son videos que van a quedar cortados es por eso que estoy mostrando poco video para que no quede la sensación de frustración de que no puedo mostrarles lo que yo quiero mostrar entonces por ahora no se preocupen lo único que yo quiero hacer es dar un ejemplo un ejemplo de un caballo yo sé que si la imagen está cortada no se preocupen pero este fue un caballo que yo tuve la posibilidad de ver en Dubai junto con un amigo colega veterinario yo soy muy feliz de poder recibir los caballos de los veterinarios y mi rutina con caballos es literalmente 100% casos referidos de veterinarios yo no atiendo yo no atiendo más caballos directamente de los propietarios y me gusta mucho hablar con los veterinarios porque muchas veces son a veces son colegas a veces son amigos a veces son mis alumnos entonces es muy bueno y me ha permitido gracias a Dios conocer varios lugares este caballo fue un lugar un caballo es un caballo que él claudica del miembro toráxico izquierdo y porque se que claudica del miembro toráxico no se preocupen si el video está cortado pero es por lo menos la función es el principio del examen del locomotor no ver los caballos cojos porque una de las manifestaciones en el examen dinámico por ejemplo que este caballo está en línea recta en piso duro al paso tenemos tres características paso piso duro al lado perfecto esas son las características que yo quiero ver este caballo yo veo que sutilmente eleva 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 la cabeza cuando apoya al miembro toráxico izquierdo entonces claro en esta imagen yo ya sé si el caballo está cojo o no está cojo o cuáles son las características de esa cojera y yo ya voy a considerar principalmente otros elementos ¿cuáles son los elementos? uno la triangulación porque la triangulación nosotros ya vimos de aquí en breve ya les hago un dibujo la triangulación es una herramienta que yo no voy a tener tanto tiempo de explicárselas porque tenemos ya llevamos 50 minutos y ese es un resumen del resumen pero yo quiero que sepan que después que nosotros diagnosticamos cuál es el miembro por lo menos yo sé que la triangulación es una herramienta muy importante para saber la biomecánica porque resulta que en la biomecánica nosotros vamos a tener varios tiempos ¿cómo así varios tiempos? yo tengo tiempos que son de apoyo de elevación entonces son situaciones donde yo necesito considerar por ejemplo ok yo necesito por ejemplo considerar lo siguiente no sé si aquí estamos con un tiempo un tiempo ok es el tiempo de votación muy bien entonces si nosotros vemos por ejemplo yo voy a compartir aquí mi pantalla de nuevo pero el iPad ¿sí? voy a compartir mi pantalla el iPad y resulta que si yo quiero mostrarles en esta imagen cuáles son los tiempos de apoyo ¿sí? son resúmenes de los resúmenes me encantaría quedarme horas aquí hablando y seguro que vamos a tener oportunidad en algún momento pero fíjense que yo puedo tener primero una fase que es una fase de recepción la fase de recepción es cuando el caballo apoya el miembro y nosotros vamos a tener el nudo en esta fase donde yo voy a tener flexión de la interfragica distal y extensión del nudo la siguiente fase es la mitad del apoyo y en la mitad del apoyo es donde realmente yo estoy exagerando aquí en mi dibujo pero yo realmente vamos a exagerar pero no tanto ¿sí? realmente yo tengo un descenso del nudo aquí en esta región donde yo ya veo que ese nudo está mucho más bajo y hay más flexión y en la última fase que es la fase de propulsión que estaría aquí es una fase donde yo ya tengo el casco pero este caballo ya está propulsionando para atrás entonces fíjense que si yo trazo una línea aquí y aquí yo literalmente voy a hacer un triángulo este triángulo tiene una fase que es la fase 1 que es recepción la fase 2 que es mitad del apoyo y la fase 3 que es propulsión y aquí tengo uno aquí tengo dos y aquí tengo tres quiere decir que yo tengo tres tres diferentes episodios biomecánicos eso quiere decir que cuando yo entiendo la biomecánica que pasa en cada región automáticamente yo voy a interpretar qué es lo que pasa con esos caballos cuando andan por ejemplo al paso y yo voy a tener la triangulación en esta región entonces por ejemplo observen que aquí vamos a ver yo voy a compartir resultados voy a quitar un poquito si yo veo este caballo yo estoy haciendo la lectura de la triangulación en donde yo voy a hacer la lectura para ver si este caballo tiene una triangulación aumentada o reducida y aquí es donde voy a sacar otras informaciones y además de las informaciones de la triangulación yo también puedo ver informaciones biomecánicas propiamente dichas biomecánicas una vez que yo ya tengo la información de la triangulación lógicamente yo necesito yo necesito saber y les comparto nuevamente la pantalla yo necesito saber cuál es el tipo de cojera o de claudicación porque nosotros tenemos claudicaciones que son claudicaciones de apoyo que son estas y tenemos las claudicaciones de elevación que también es un capítulo largo cuál es la diferencia entre las dos que las claudicaciones de apoyo esos caballos elevan la cabeza el cuello o la garupa la grupa cuando ellos apoyan el miembro en el suelo pero las cojeras las cojeras que son de elevación entonces se las voy a mostrar aquí por ejemplo de elevación resultan que hay una elevación del cuello la cabeza y la región del hombro muchas veces se manifiesta de esa manera es principalmente en la fase del vuelo o sea cuando los caballos no están todavía apoyados en el piso ellos manifiestan una cojera donde primero elevan la cabeza y segundo inducen cranealmente la posición del miembro eso quiere decir que en algunas cojeras de elevación yo tengo algunas regiones que sugieren por ejemplo la columna cervical caudal por ejemplo la región escapulomeral como por ejemplo muchas veces la región del sistema recíproco del miembro toráxico entonces solamente por la biomecánica de diferenciar si es de elevación o es de apoyo yo ya tengo diferenciación y cuáles son las de apoyo muchísimas muchísimas casi todas la verdad entonces tenemos muchas informaciones en las cuales yo necesito saber si esa cojera es de apoyo o es de elevación muy bien entonces si nosotros hacemos un pequeño resumen aquí para que no quede tan tan complejo porque lo importante es organizar miren lo que hicimos hasta ahora hicimos una historia clínica después de la historia clínica de saber todos los pasos de ese caballo lo que nosotros hicimos fue que una inspección estática general y dimos mucha énfasis en infusiones aumentos de volumen asimetrías etcétera pero todavía no sabemos cuál es el miembro cojo hicimos una palpación general esa palpación puede ser manual o con pinza de casco pero nosotros no sabemos cuál es el miembro todavía hasta llegar a una inspección dinámica llegando a una inspección dinámica nosotros respondimos las preguntas recuerdan cuáles eran las preguntas claudica no claudica toráxico pélvico izquierdo derecho cuál es la triangulación cuál es la biomecánica cuál es la fase y lógicamente otras informaciones que son muy útiles y aquí nosotros ya sabemos cuál es el miembro además de saber informaciones biomecánicas informaciones de suspensión o si es una claudicación de elevación o de apoyo y si son casos neurológicos y después de la inspección dinámica lo que nosotros vamos a hacer es repetir la inspección y la palpación específica porque yo ya sé cuál es el miembro y una vez que yo ya sé cuál es el miembro yo sé cuál es el miembro pero no sé cuál es la región y si yo necesito saber cuál es la región yo quiero saber cuál es la región qué voy a hacer lo que yo voy a hacer es literalmente partir para mis evaluaciones de flexión entonces si nosotros vemos hay varios caballos aquí pero yo creo que no los vamos a poder ver por la dinámica algunos ejemplos voy a intentar mostrarles algunos casos para ver si tal vez podemos ver algo entonces por ejemplo esta potra esta potra tiene una cojera sutil pero nosotros la estamos viendo donde hay acogera del miembro toráxico derecho en círculos en piso duro al trote perfecto ¿por qué? porque definimos que esta era la cadencia y no es una cojera de elevación es una cojera de apoyo ok ahora nos vamos a ver este caballo ¿qué pasa con este caballo? observen este caballo es un caballo muy clásico y hay alteración de la triangulación este caballo eleva eleva la cabeza eleva 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 quiere decir que eleva la cabeza cuando apoya el miembro toráxico derecho significa que es una cojera del miembro toráxico derecho de elevación y ahora vamos a intentar justificar el triángulo observen que este es el triángulo formado por la mano izquierda adelante y la mano derecha atrás y si nosotros comparamos este triángulo con el triángulo de la mano derecha adelante o sea lo contrario exactamente en este momento yo veo que este triángulo es más pequeño si el triángulo es más pequeño yo ya sé que este caballo tiene algún problema en este momento ya sea cranealmente en la mano derecha o caudalmente en la mano izquierda y para saber si este caballo tiene una triangulación reducida por culpa del toráxico derecho o por culpa del toráxico izquierdo yo ya sé que es del toráxico derecho ¿por qué? porque él está levantando la cabeza cuando apoya el miembro toráxico derecho entonces fíjense que en un video de 20 segundos nosotros respondimos todas las preguntas ¿cuáles son las respuestas? caballo cojea del miembro toráxico derecho donde tiene una reducción de la triangulación de la fase craneal ¿y qué reduce la fase craneal? podemos tener varias opciones de reducción de fase craneal también como por ejemplo el hombro este caballo tiene una fractura del tubérculo supraglenoide crónica entonces es una imagen característica de un examen físico donde yo utilizo mi anatomía mi biomecánica mi triangulación mi examen dinámico mi palpación las asimetrías etcétera y así les puedo colocar inúmeros ejemplos lo único que me preocupa es que no tenemos un video tan fluido pero por lo menos son ejemplos observen no sé si pueden pueden ver esta yegua esta yegua está haciendo ¿en qué cadencia? está al trote en piso blando que en este caso es la grama en círculos guiada por la cuerda o sea en esta posición y yo en este video nítidamente veo que esta yegua está muy coja del miembro toráxico izquierdo porque eleva 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 cuando apoya el miembro toráxico izquierdo y si yo hago otra pausa observen observen cómo es el triángulo el triángulo les voy a mostrar despacito miren el triángulo del miembro toráxico izquierdo adelante y miren la mano derecha atrás es un triángulo grande claro comparen el triángulo de este miembro con este triángulo pequeño eso quiere decir que si la mano izquierda está apoyando y se levanta la cabeza cuando apoya la mano izquierda significa que el problema es la mano izquierda y si el triángulo está pequeño aquí cuando él levanta la cabeza significa que esta yegua tiene reducción de la fase caudal entonces vamos a responder todas las preguntas de este video eso es una yegua que claudica si de los toráxicos un toráxico cual el izquierdo y en la triangulación tiene reducción de la fase caudal y después viene la gran pregunta la gran pregunta es cuál es el significado de las patologías que reducen la fase caudal y nosotros tenemos algunos diagnósticos diferenciales como por ejemplo tendinopatía al flexor profundo como por ejemplo síndrome del navicular como por ejemplo artropatía de la interfalangica distal como por ejemplo lesión del ligamento distal del navicular o ligamento ímpar como por ejemplo una fractura sagital de la tercera falange articular como por ejemplo otras posibilidades entonces es muy útil porque nosotros hacemos un examen clínico organizado y nosotros sabemos que después de esa fase nosotros pasamos para la siguiente fase que sería cuál después de hacer esta evaluación nosotros nos vamos para la inspección y palpación específica nos vamos para las flexiones y observen que aquí nos vamos para las flexiones y cuál es la intención de flexionar la intención de flexionar es inducir una carga de estrés en una articulación para aumentar la intensidad del dolor en una región que ya está inflamada eso quiere decir que si está inflamado lo que nosotros vamos a hacer es aumentar la intensidad del dolor para que ese caballo pueda mostrarme cuál es la región pero resulta que nosotros tenemos varios tipos de flexión podemos tener flexión del miembro toráxico flexiones del miembro pélvico aquí estoy colocando un ejemplo del miembro toráxico no coloqué del miembro pélvico y la flexión generalmente se hace entre 30 segundos a un minuto y la fuerza de la flexión depende mucho de cada persona ¿por qué? porque cada persona tiene su fuerza pero lo que uno no va a hacer es inducir una flexión muy fuerte y esa flexión muy fuerte en un animal tan joven porque le va a salir positivo entonces hay que hacerlo con sentido común intentar hacer esa lectura ¿cuáles son las flexiones por ejemplo? las flexiones son las regiones articulares entonces nosotros flexionamos el casco la cuartilla y el nudo al mismo tiempo yo no divido la flexión puedo flexionar el carpo el codo el hombro y puedo evaluar una movilidad cervical eso quiere decir que si el caballo yo comparo el trote antes de la flexión y el trote después de la flexión y el trote sale más positivo o sea que sale el caballo más cojo significa que la flexión fue positiva si el caballo no cambia significa que la flexión fue negativa y si es positiva yo puedo decir que puede ser positiva de leve moderado a severo puede ser perfecto entonces puede ser un caballo que salió muy adolorido o un caballo que tuvo un poco un poquito de respuesta positiva y yo necesito interpretar es muy importante interpretar principalmente esta esta evaluación porque si yo no interpreto esta evaluación es difícil realmente saber cuál es nuestro paso a seguir muy bien entonces aquí colocando solamente algunos ejemplos algunos ejemplos como por ejemplo la flexión del nudo y aquí me gustaría dejar claro que la flexión del nudo no significa que este caballo tenga problema en el nudo la flexión del nudo positiva puede ser nudo cuartilla casco y a veces hasta metacarpo inclusive metacarpo proximal entonces hay que tener un poco de cuidado en la interpretación yo puedo hacer la interpretación por ejemplo la flexión del carpo es poco frecuente caballos que salgan positivos a no ser que sean caballos de carreras que tienen una incidencia de fracturas y osteopatías del carpo más elevada y tal vez otra modalidad de deporte yo puedo hacer la flexión del hombro la hago generalmente con el casco entre las piernas bloqueo del antebrazo induzco una extensión del hombro yo puedo hacer la extensión de toda la región aquí es una flexión del codo pero estoy induciendo una extensión de toda la región palmar del metacarpo y palmar de la región del antebrazo entonces esas flexiones son flexiones que me pueden dar informaciones muy útiles porque si yo tengo una región positiva tal vez sea una posibilidad de hacer diagnóstico por imagen antes de los bloqueos o tal vez los bloqueos y lógicamente tengo las evaluaciones que son evaluaciones por ejemplo de lateralización cervical ese también es un caballo de salto es un caballo de alto performance es un caballo que tiene una claudicación de un miembro toráxico y queríamos solamente descartar la maniobrabilidad de la columna cervical entonces lo invitamos a girar para el lado izquierdo lo invitamos a girar para el lado derecho para ver si ese caballo realmente está cómodo o no está cómodo que podemos sugerir que tiene algún problema en el cuello entonces son situaciones específicas del examen físico y lo que vemos es si realmente ese caballo está girando bien o no está girando bien y así muchas informaciones diferentes entonces vamos a ver todos esos caballos también entonces nuevamente después de esa inspección dinámica y de la palpación puede utilizar la pinza de casco después de la palpación específica utilizo la pinza de casco es una posibilidad y existen otras maniobras también que la literatura cita que son maniobras que pueden ser útiles como por ejemplo cuáles como por ejemplo las la evaluación de la rampa donde yo induzco una extensión de la interfalange cadistal un estrés del flexor profundo yo necesito levantar la otra mano yo puedo inducir con una rampa y una una esfera cristalmente yo puedo rotacionar para lateral rotacionar para medial es una otra forma de examen es un examen que si se utilizó durante mucho tiempo y está bien puede ser también útil yo creo que todo es útil si lo sabemos utilizar en el momento correcto y una vez que ya definimos que ese caballo está con flexión positiva observe que ya es un como si fuera un embudo cada vez vamos a acercar más ese caballo porque empezamos sin saber nada después sabemos cuál es la historia después detectamos inflamaciones sinoviales o engrosamientos después vimos que coge hay un determinado miembro le vimos la triangulación cómo se comporta la biomecánica lo palpamos de nuevo y lo flexionamos eso quiere decir que la información viene de grande a pequeña yo siempre hago el ejemplo de un embudo empezamos de mucha información y a medida que avanza el examen cada vez cercamos más ese diagnóstico y llegamos en un punto muy muy importante después que son bloqueos y la imagen y me encantaría explicarles un poco este slide yo tengo un curso dos cursos que son de online que son de examen bueno hay tres cursos examen precompra pero no es lo que quería comentar tengo un curso después les voy a mostrar algunas imágenes de un curso que es de bloqueos perineurales y el bloqueo perineural es una herramienta extremamente importante y muy buena pero nosotros no lo debemos utilizar todo el tiempo si nosotros llegamos hasta este punto aquí nosotros llegamos hasta este punto del examen nosotros tenemos dos caminos ¿cuáles son los dos caminos en este caballo? o yo lo voy a bloquear o yo le voy a hacer imagen pero ¿por qué Jairo? ¿cómo así? porque uno lo bloqueo y el otro le hago imagen ¿me podrías explicar mejor eso? claro que sí porque resulta que si nosotros tenemos el primer caso observe en este caso en este caso es un ejemplo resulta que en la inspección estática yo tengo líquido en la interfalángica distal aquí hay líquido en el receso palmaro proximal es el receso distal yo tengo mucho líquido inspección estática yo le ve líquido al miembro toráxico izquierdo muy bien en la inspección dinámica este caballo cogea del miembro toráxico izquierdo en la flexión fue positivo al dígito y en la inspección dinámica en la triangulación yo tuve reducción de la fase caudal ¿y qué pasa en la fase caudal? que yo puedo tener estrés del flexor digital profundo antes del punto de inserción entonces quiere decir que este estrés de la fase caudal no solamente me estresa el flexor profundo y el navicular como también la interfalangica distal y resulta que antes de hacer la radiografía por causa de esta información esta información esta información y esta información yo decidí hacer radiografía del casco y resulta que en la radiografía yo encontré una artrosis de la interfalangica distal y aquí ¿qué pasa? mi diagnóstico fue rápido pero ¿por qué radiografé aquí? porque yo tengo informaciones en el examen físico que me llevan a radiografar allá entonces eso quiere decir que hay caballos donde yo no los necesito bloquear o a veces los puedo bloquear después ¿por qué? porque si yo lo quiero bloquear después por ejemplo si yo lo quiero bloquear después lo que yo puedo hacer aquí es después de que le hice mi diagnóstico le puedo hacer un bloqueo intraarticular ¿un bloqueo intraarticular de qué? por ejemplo de lidocaína le hago un bloqueo intraarticular y ese bloqueo es 100% positivo que significa que paro de cojear y si el paro de cojear significa que mi diagnóstico está correcto entonces claro hay caballos donde yo no tengo esa información y si yo no tengo esa información en esos caballos ¿qué necesito hacer? necesito hacer un bloqueo entonces ahí voy a hacer los bloqueos y los bloqueos perineurales son extremamente útiles la única cuestión es que yo necesito saber cómo se hacen los bloqueos y cuál es la secuencia de los bloqueos que es algo que yo enseño muy completo en esa región del curso entonces si ustedes observan solamente para colocarles un ejemplo ese es el miembro miembro toráxico derecho ¿por qué? porque este es el accesorio del carpo esto es lateral y esto es medial solamente para mostrarles yo tengo aquí el nervio ulnar que es azul nervio ulnar y el nervio mediano que es rojo el nervio mediano ¿cierto? el nervio mediano sigue como nervio mediano palmar mediano palmar medial y digital palmar medial y el nervio ulnar tiene una rama dorsal recibe una comunicante del ulnar del mediano tiene una rama profunda además de la profunda tiene una rama superficial y esta rama superficial sigue como palmar lateral y aquí abajo digital palmar lateral y este nervio se divide en dos metacarpianos la rama profunda por ejemplo miren los dos metacarpianos aquí entonces yo no solamente necesito hacer esto saber esta secuencia como saber que yo puedo hacer por ejemplo el bloqueo digital palmar que salió negativo el bloqueo en anillo que fue negativo el abaxial de los esamodios que salió negativo los cuatro puntos bajos que salió negativo y hice los cuatro puntos altos y salió positivo si este bloqueo me salió positivo aquí y yo bloqueé de abajo para arriba significa que esta región es una región a ser explorada ¿por qué? tanto con radiografía como ultrasonografía porque este caballo no nos dio informaciones tan importantes que me permitieran hacer imagen de una vez entonces es el otro camino y en ese otro camino del examen físico por eso es que yo necesito saber si yo voy a escoger hacer un bloqueo o yo voy a hacer imagen ¿por qué? porque cada camino tiene sus subcaminos y lo más importante es saber por qué escogí exactamente ese camino una vez que ya encontré mi región ¿cuál es la última parte de mi examen? la última parte es imagen pero esa imagen puede ser antes o puede ser después y generalmente esa imagen es una imagen de la combinación entre radiografía y lógicamente ultrasonografía depende mucho de cada región y con esa radiografía y con esa ultrasonografía que son informaciones no sé si ya escucharon hablar del jaque mate pero el jaque mate es un entrenamiento que comenzó hace dos años aquí en Brasil donde cada pieza es un un elemento entonces el caballo es examen clínico la reina es la radiología la torre es ultrasonografía nosotros tenemos examen de columna y nosotros tenemos tratamientos entonces son capítulos especiales para cada región pero en este momento nosotros ya sabemos que por ejemplo si nosotros tenemos una región para hacer la radiografía y otra región para hacer la ultrasonografía en algún momento vamos a conseguir llegar a nuestro diagnóstico definitivo y ahí es donde nosotros conseguimos realmente concluir ese examen ¿cierto? y en resumen en resumen lo que yo quiero decirles es que es muy importante el examen clínico ustedes vieron que yo hice el resumen del resumen para intentar respetar más o menos los 60 a 80 minutos ¿sí? y una de las cosas más importantes es no olvidar los parámetros físicos los parámetros clínicos anatomía examen físico biomecánica entender la triangulación antes de pensar en grandes terapias antes de pensar en grandes máquinas de radiografía de ultrasonografía y de resonancia magnética porque yo les aseguro que muchas informaciones que nosotros vamos a diagnosticar las más para adelante las conseguimos ver antes principalmente ¿por qué? porque nosotros hicimos un examen clínico completo armónico detallado y lógicamente aplico los principios que son importantes aplicar para cada caso es mucha información en poco tiempo pero estuve muy cuidadoso en relación a qué puntos destacaba para intentar responder preguntas y para mí eso como yo les comenté es una alegría estar aquí con ustedes me encantaría responderles sus preguntas si tienen alguna pregunta que yo pueda ayudarles la verdad sería muy bueno estar con ustedes veo varias personas de aquí el jaquemate Camilo un abrazo grande bueno es un océano de información pero les estoy compartiendo por lo menos la esencia del examen que es lo más importante que creo que debe ser claro para después empezar a sumergir en detalles más profundos ¿vale? excelente charla doctor Jaramillo de verdad cada vez que puedo asistir a una de sus charlas virtuales es maravilloso poder escuchar tan detallado evaluación clínica ¿no? muchísimas gracias vamos a pasar a las preguntas a ver me imagino que debe haber bastante doctor estoy aquí con mucho gusto para eso muchas felicitaciones le dan excelente charla muy buena gracias nos vemos pronto dice Jacobo Jarero felicitaciones gran pupilo de México ah mire excelente qué buena charla por aquí tengo una pregunta doctor del doctor José Collado de aquí del Perú sí ¿por qué realizas las flexiones en conjunto? ¿por qué no se realiza individualmente? claro José muchas gracias esa pregunta me la han hecho muchas veces y la respuesta que te puedo dar en relación a esa pregunta es porque cuando tú flexionas el nudo tú estás flexionando el nudo la cuartilla y el casco o sea la interfalangica distal proximal y metacarpo falangica es humanamente imposible hacer una flexión del casco con la segunda falange porque es una articulación a pesar de ser de alto movimiento esa región con intensidad entonces es muy difícil separar la interfalangica distal y lo mismo con la interfalangica proximal que es de poco movimiento entonces cuando tú haces la flexión yo sé que los libros dicen para separar la interfalangica proximal de la distal pero en la práctica es casi imposible y si fuera posible se hace mucha fuerza pero no es tan relevante entonces como hoy podemos tener buenas ventajas como la imagen y como los bloqueos y una excelente anatomía no vas a necesitar depender de los bloqueos de las flexiones ¿por qué? porque durante la flexión del nudo si se estimula todo el dígito pues yo lo voy a diferenciar con mi examen estático con mi examen dinámico con mi palpación con mi diagnóstico por imagen o con mi bloqueo eventualmente si necesito hacer ¿vale? una buena pregunta Arleta un abrazo estoy teniendo acceso a las preguntas no se preocupe doctor gracias tengo aquí una pregunta de José Cazorla de Ayacucho pregunta ¿hay puntos muy exactos al momento de los bloqueos? sí claro exactamente yo me gustaría invitarlos podría invitarlos el inson a la plataforma y todo los puntos sí sí claro doctor muy importantes me gustaría mostrarles aquí nosotros en Necuartel tenemos entrenamientos aquí está casualmente Camilo de Colombia y hay algunas personas que se han entrenado nosotros tenemos dos varias varias informaciones hoy en día digitales para abrirle las puertas de la educación a muchas personas y una de ellas son los cursos online sí algunos ya los han hecho y uno de los cursos online es por ejemplo este curso este es un curso de bloqueos perineurales donde tenemos muchos dibujos además de los dibujos tenemos aulas teóricas son grabadas en una plataforma las personas tienen acceso a todas las veces que quieran asistirlo y por ejemplo este dibujo que yo utilicé ahora lo utilizo también en esta plataforma eso es uno de los tres cursos que tenemos que es el curso de bloqueos perineurales además en este curso nosotros hacemos el acceso en piezas anatómicas como ven por ejemplo aquí tenemos todos los videos de todas las piezas y además de las piezas anatómicas tenemos los videos de todos los caballos o sea del acceso en vivo en los caballos y este curso es un curso muy bonito también porque este curso además de tener informaciones digitales tiene los videos y es el único curso por ahora que yo tengo disecación entonces tengo la disección entonces tenemos todas las informaciones en este curso y tenemos la plataforma de Cuarter Academy la Cuarter Academy creo que se las voy a mostrar aquí también es exactamente esta este logo que está aquí a ver si lo puedo colocar aquí que es la Academia de Cuarter y esta Academia de Cuarter es donde nosotros tenemos una plataforma nos reunimos una vez por semana así como estas reuniones pero son reuniones de dos a tres horas por semana y aquí tenemos una plataforma donde las personas accesan y tienen derecho a ver todos los videos que están en la plataforma además recibir clases una vez por semana en esa plataforma es una plataforma que la persona también interactúa con otras personas y además de interactuar con otras personas hace preguntas digitales online además de las preguntas tiene varios beneficios también como integrante de la Academia entonces quería también aprovechar para invitarlos a la Cuarter Academy que a pesar de ser en portugués soy yo el que la maneja entonces mi portugués no es difícil es más portugués al español entonces respondiendo a la pregunta es muy importante ser muy exacto en los bloqueos ¿por qué? porque tenemos estructuras sinoviales próximas porque nosotros tenemos vainas tendíneas tendones vasos sanguíneos arterias y simplemente si no lo hago bien no solamente puedo causar un problema como también los caballos no bloquean entonces si no bloquea voy a tener confusión mental en la interpretación de ese bloqueo entonces es muy importante la precisión y la especificidad claro que sí gracias doctor tenemos unas preguntitas por el Facebook Live también la doctora María José las va a formular claro que sí María José gracias doctor tengo una pregunta aquí de la doctora Morgana de Perú y ella pregunta en cuanto a evaluación dinámica usted elige la combinación de cadencia tipo de piso de acuerdo a la patología que sospecha y en qué circunstancia recomienda hacerla con gimnasio claro quién preguntó María José es la doctora Morgana Juscamaita de Perú ok bueno muchas gracias Morgana por tu pregunta excelente pregunta mira cuando yo hago una inspección dinámica yo no sé exactamente cuál es la patología que ese caballo tiene porque en la secuencia generalmente nosotros vamos a saber la patología de ese caballo en el momento donde ya hacemos las flexiones los bloqueos o la imagen ¿cierto? pero me gusta mucho siempre respetar el mismo protocolo entonces mi respuesta es que lo que yo hago es siempre hago mis exámenes exactamente iguales ¿cómo los hago? círculos al paso al lado línea recta al paso todo en piso duro después trote en línea recta y después trote en círculos todos los caballos los veo de esa manera los cuatro pasos si ese caballo me muestra me muestra algo diferente como por ejemplo una alteración neurológica o un poco de ataxia o yo no lo veo cojo no lo veo cojo pero la jinete me dice que ese caballo está con problema y ella me explica lo que yo hago es pongámosle la silla y ahí te respondo la segunda pregunta yo le digo por favor pongámosle la silla a ese caballo porque yo quiero ver qué es lo que me están diciendo en la historia clínica que yo no lo consigo ver en mi inspección dinámica entonces sumando las dos preguntas los caballos que son sospechosos de neurológicos o que tienen un performance reducido y no están cojos son caballos que yo los pido que los monten porque a veces yo consigo ver lo que la persona quiere mostrarme cuando está montado y no cuando yo lo estoy viendo como mi examen normalmente dinámico ¿cierto? y cuando yo estoy haciendo el examen físico y ese examen físico yo no sé exactamente cuál es la patología yo voy a respetar siempre esos cuatro pasos en piso duro círculos al paso en línea recta al paso en trote en línea recta y después en círculos en la cuerda para intentar sacarle todas las informaciones para sospechar qué es lo que yo puedo tener en otras palabras me gusta mucho ver los caballos en piso más duro que en arena me gusta más ¿por qué? porque yo consigo ver otras informaciones que en el piso blando no las puedo ver ¿vale? muy buena tu pregunta muchas gracias por tu pregunta dale María José muchas gracias tengo una más por parte del Facebook Live y creo que hay una más en Zoom bien la doctora Chantal de México le saluda buenas tardes y le dice que quisiera saber si el síndrome de Bowler se puede detectar tempranamente y cuál sería su pronóstico gracias ok ¿de quién quien hace la pregunta María José? la doctora Chantal de México Chantal muchas gracias Chantal por tu pregunta también solo para comentar el síndrome de Bowler que es un síndrome estenopático cervical o sea que hay compresión en algún segmento de la médula espinal puede ser haciendo una pequeña introducción puede ser de dos tipos puede ser intervertebral o intravertebral ¿cómo así intervertebral o intravertebral? cuando es intervertebral es entre las dos vértebras entonces los caballos que tienen Bowler o sea compresión de médula por movimientos de cabeza potencialmente sea intervertebral porque muchas veces es dependientemente de la posición del cuello es lo que yo les decía a ese caballo que yo le hice la elevación de la cabeza y hubo compresión cervical y ese caballo cayó al piso y el que no es intervertebral que es intravertebral muchas veces ya es dentro de la médula dentro del canal vertebral y hay compresión de la médula espinal solamente que no depende del movimiento entonces es muy común encontrar el síndrome de Bowler hay varios tipos de síndromes de varias justificativas del síndrome de Bowler en animales jóvenes y es posible en el examen físico claro es muy posible que nosotros podamos tener caballos que tengan una clínica desde sutil moderada o severa o sea depende mucho de los grados de ataxia ¿cuáles son las potenciales lesiones más comunes en potros? generalmente son malformaciones cervicales osteocondritis disecante nosotros tenemos algunos cistos unos quistes sinoviales que acaban comprimiendo la médula espinal y en esa clínica de esos animales lo primero que hacemos es hacer examen físico y después del examen físico el examen radiográfico y si el examen radiográfico sospecha generalmente acabamos haciendo el examen radiográfico contrastado que sería la melografía y muchos caballos podemos dar diagnóstico pero algo importantísimo es que hay caballos que son radiográficamente negativos son por contraste negativos y tienen síndrome de Wobler y solamente los vamos a ver por tomografía computadorizada porque a veces no conseguimos ver los niveles de compresión hoy en día con la melografía en algunos segmentos que existen entonces sí eso también es una muy buena pregunta y tenemos síndromes de Wobler de vez en cuando en algunos potros y algunos adultos también pero tal vez sea más potencialmente más común en potros muy buena pregunta también muchas gracias tengo aquí una última pregunta una pregunta del doctor José Luis Collao de Perú él hizo el aporte diciéndole que estuvo en uno de sus cursos por tener su curso en el congreso de residentes en el 2019 y le envió un saludo sí recuerdo que conocí a alguien claro estaba sentado en la primera fila creo porque me acuerdo que me llamó la atención que había alguien de Perú sí los peruanos siempre ahí resaltando sí claro que sí siempre tiene una duda más y se la formulo dice le pregunta si ha tenido problemas con el uso intravascular de lidocaína sea por alguna inflamación indeseable o algún fallo en el bloqueo usualmente en la clínica que él ejerce diaria prefiere usar la mepivacaina cuál sería su alcance muy bien claro Hugo muchas gracias Hugo muchas gracias por tu comentario espero verte de nuevo doctor José Luis Collao ¿quién es? ¿quién es? doctor José Luis Collao José José Luis perdón José Luis a Hugo también espero verlo a los dos sí para José Luis mira la lidocaína es un anestésico local utilizamos para bloqueos perineurales interarticulares hay una reacción inflamatoria articular ante algunos medicamentos que se llama FLAR en inglés F-E-E-F-L-A-R FLAR F-L-A-R y resulta que ese FLAR generalmente es una reacción a algunos productos que tengan peso molecular mayor ¿sí? en mi en mi experiencia entonces el producto más común que a veces nosotros tenemos FLAR articular es ácido hialurónico y a veces otras terapias como por ejemplo el hidrogel no sé si utilizan en Perú el hidrogel pero tenemos por ejemplo el Noutrex o tenemos el Artramid o otro medicamento que es a base de estanosolol que se llama el Sungate son medicamentos de alto peso molecular que eventualmente pueden causar un proceso inflamatorio ¿cierto? la lidocaina puede ser que no funcione o que no tenga un efecto tan bueno pero yo nunca he tenido una respuesta inflamatoria por lidocaina porque el peso molecular es más bajo pero es posible porque es un medicamento por eso que algunos medicamentos se asocian con corticoide depende mucho de cada caso sabiendo que el corticoide puede tener una condrotoxicidad para saber que él puede tener una respuesta inflamatoria y esa respuesta inflamatoria hay que tratarla que lo importante es que no sea inflamación por infección ¿cuál es la diferencia entre una inflamación por infección y una inflamación por FLER? porque el FLER es inmediato pasa se inyecta y ya la articulación se inflama y generalmente responde bien al tratamiento sintomático y la inflamación por infección pasa por contaminación que es en las primeras horas y empieza a manifestarse 28 40 30 32 48 8 horas después o sea 2 días 3 días después entonces no es no es el caso entonces no he tenido tantas respuestas inflamatorias con lidocaina y si he tenido respuestas de FLER con otros productos ahora en relación de la potencia también tienes toda la razón porque resulta que la mepivacaina últimamente se ha estudiado que tiene una potencia superior a la lidocaina la lidocaina a veces puede bloquear la piel y no bloquear estructuras más profundas en comparación de la mepivacaina que puede bloquear la piel y estructuras más profundas que es lo que nosotros deseamos en el bloqueo perineural ¿vale? muchas gracias José Luis por tu respuesta por tu pregunta claro Edwin Edwin me está pidiendo el correo les voy a invitar a les voy a hacer una ¿puedo hacer una invitación rápido María José? Edwin me está pidiendo el correo les voy a mandar el correo pero la quiero invitarlos a que sigan ecuartes les voy a mostrar aquí rápido en la cámara es ecuartes oficial ecuartes oficial y quiero invitarlos a que en ecuartes oficial entren en el link de la bio que está aquí y en este link de bio ustedes van a tener varias informaciones como por ejemplo entrar en el grupo del telegram porque en el grupo del telegram tengo muchas informaciones que son como Ellinson comentó son informaciones que yo publico con bastante frecuencia de casos clínicos etcétera son totalmente gratuitas y me encantaría tener el grupo de Perú tenemos hoy en día más de dos mil personas en el grupo del telegram que no está abriendo y otra cosa que me gustaría invitarlos es que cuando estén aquí en la página de cuartero oficial busquen todos los todos los videos que son de IGTV porque aquí yo publico mucha información con el iPad con informaciones que seguro que les van a ser útiles y invitarlos de nuevo a la Cuarter Academy les va a gustar muchísimo y de cualquier manera voy a colocar aquí mi correo dr.jairo cardenas arroba yahoo punto com punto br vale ahí les mandé ahí les mandé mi correo pero cualquier cosa con mucho gusto ustedes pueden contar conmigo todas las personas que nos ven en el Facebook en el Instagram en todo lugar sabiendo que sepan que nuestra función en el Cuarter es agregar información y ayudar a las otras personas y principalmente conectarnos hoy en día tenemos gente de Australia gente de los Emiratos Árabes de Qatar de México de toda América Latina en fin va a ser muy bueno tenerlos ustedes también con nosotros y ya les conté que ya tengo un cariño especial por Perú porque tengo buenos recuerdos pasados de competencia no sé si hay más preguntas tenemos una última pregunta doctor para poder cerrar ya la ponencia y viene por cuenta del doctor Marco Figoli y le pregunta en cuanto a bloqueos que prefiere usar si lidocaina o metilocaina y luego del bloqueo si hace la evaluación inmediata o espera 5 minutos ya muy bien muchas gracias mira que en Brasil tenemos lidocaina y bupivacaina es difícil encontrar la mepivacaina se consigue pero es un poquito más difícil entonces en mi rutina utilizo lidocaina y bupivacaina de preferencia humanas las humanas me gustan bastante y lo que yo hago es hacer un bloqueo es un unas particularidades importantes de los bloqueos que los comento mucho en el curso que les comenté es no aumentar mucho el volumen utilizar agujas más cortas no aumentar mucho la fricción cuidar los principios de asepsia la dirección de la aguja siempre para abajo etcétera entonces si yo respeto esos detalles yo hago un buen bloqueo sin mucho volumen lo que yo hago es hacer un bloqueo y a los 30 segundos primero primer minuto yo empiezo a evaluar el bloqueo les voy a mostrar un truco que yo utilizo para los bloqueos si yo estoy aquí con mi lugar bloqueado y yo paso pasan dos minutos por ejemplo y yo empiezo a hacer una presión yo hago tres tipos de presión una presión suave una presión media y una presión profunda si yo hago una presión suave y el caballo quita la mano significa que no bloqueo nada si yo hago una presión suave y él no quita la mano y hago una presión media y el caballo quita la mano significa que hubo un bloqueo pero no satisfactorio y si yo comprimo suave y no reclama y después medio y no reclama y después profundo y el caballo no reclama yo ya sé que hubo un bloqueo profundo entonces si el caballo comenzó con una una compresión cutánea para evaluar el bloqueo suave y el caballo no quito la mano y en la mitad del camino quito la mano yo lo evalúo porque si el caballo para de cojear para mí ya está bloqueado a pesar de que el bloqueo no fue tan profundo o sea la región fue muy bien bloqueada no siempre necesitamos de bloqueos tan profundos y otra cosa que no me gusta esperar es tanto tiempo porque entre más tiempo se espera el drenaje linfático lleva el bloqueo para aproximar entonces uno puede tener reacción cruzada probablemente entonces me gusta hacer los bloqueos con poco volumen no dejar tanto tiempo esperando el caballo generalmente los comienzo a evaluar con dos minutos porque hay caballos que ya bloquean bien con dos minutos y ya empiezo la evaluación dinámica y miro a ver si ese caballo paró o no paró de cojear ¿vale? muchas gracias por tu pregunta muchas gracias doctor a ustedes ¿hay más preguntas María José? no tenemos más preguntas doctor bueno pues de esta forma estamos concluyendo en realidad tenemos muchos mensajes en Facebook Live incluso en el chat de aquí de esta plataforma Zoom de felicitaciones y agradecimientos por parte de todos los colegas y los futuros colegas que están muy muy agradecidos y muy contentos con la información que nos ha podido brindar hoy doctor muchísimas gracias pues yo quiero mandarles un abrazo grande a todos hay un lema que nosotros utilizamos en E-Quarter que es nuestra filosofía es que no importa todo lo que uno sabe lo importante es qué es lo que uno hace con lo que uno sabe ¿cierto? y lo único que yo quiero hacer es compartir información facilitar los procesos así como todos los otros ponentes que están participando de Live Perú para mí es una alegría muy grande estar con ustedes bueno es el primer contacto que yo tengo directamente con este grupo y yo quiero mucho desearles lo mejor les deseo muchos éxitos si alguien necesita algo en particular por favor contáctenme veo gente aquí de México de Colombia de Perú de Argentina de Chile hay gente que ya mucha gente se ha entrenado pero lo más importante es compartir la información que nosotros en los momentos de más dificultad y más crisis sean los momentos donde nos unamos más donde ayudemos a los otros más donde compartamos nuestro granito de arena y es por eso que yo no dudé en lo mínimo en aceptar la invitación que me hicieron ¿sí? y estoy muy feliz de estar aquí es una alegría muy grande es mucho tema para manejarlo solamente en una hora ya llevamos casi dos horas excelente podría quedarme con ustedes más horas con mayor gusto pero quiero básicamente mandarles un abrazo a todos desearles que se cuiden mucho en esta cuarentena que pueden contar conmigo y con todo el equipo de Cuarter aquí en Brasil que si alguien algún día quiere venir que venga a visitarnos a conocer después de pasar toda esta situación de la pandemia y tal y aquí tienen un lugar a donde llegar y les deseo lo mejor y ha sido un gusto muy grande estar con ustedes les deseo muchos éxitos en su webinario en los que vienen y recuerden que lo que ustedes necesiten estoy con mucho gusto aquí a disposición y pueden contar conmigo y con todo el cuartel ¿vale? Gracias doctor gracias por sus motivadoras palabras de verdad que muy agradecido con su apoyo y su colaboración incondicional y bueno esperemos volvernos a ver pronto ¿no? Importante esa invitación a Brasil que pronto podamos tenerlo por aquí en el Perú bueno la doctora María José este compromete 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 a los ponentes en venir a Perú así que la dejo con ella para que le den su despedida gracias doctor le mando un fuerte abrazo con el portuñón siempre termino convenciendo a todos que vengan pero doctor usted me ganó en una dijo yo voy no se preocupen yo voy seguro que yo voy claro que voy a ir a Machu Picchu y a las líneas de Nazca a conocer las líneas de Nazca y a charme a ir por Lima y bueno y seguro que los voy a conocer personalmente sí claro que sí todo grande doctor Jairo un abrazo muchas gracias Guillermo te mando un abrazo grande a ti también sí realmente deseamos lo mismo para usted doctor que toda esta temporada sea para para cada uno sacar lo mejor que tenemos adentro y usted lo está haciendo está dando lo mejor que tiene y lo está compartiendo con muchos profesionales y futuros profesionales le agradecemos deseamos lo mismo que se cuide mucho esperemos que sea muy pronto que todo esto pase para podernos conocer la invitación está completamente abierta para que usted pueda venir al Perú ya abremos ahí nuestros nuestros truquitos para que usted pueda venir por aquí con los brazos abiertos los recibimos y le agradecemos definitivamente por por su tiempo por su disponibilidad y por todo el apoyo y las palabras tan bonitas que hoy día nos ha dicho ¿no? Muchas gracias a ustedes realmente ha hecho que ame más la medicina deportiva doctor excelente charla que bien que bien me alegro mucho si que bien creo que entonces de esta forma podemos concluir esta tarde de webinar de parte de todo en mis palabras tengo todo el agradecimiento de parte de todos los participantes de parte de todos los países que nos están viendo le agradecemos doctor le agradecemos a todos los participantes que se han podido conectar les mandamos un abrazo y nos reencontramos por la noche muchísimas gracias vale María José después me mandas una foto del grupo que quiero colocar la foto de Perú ahí en el Instagram claro que sí doctor me manda una foto del grupo vale se cuida bastante y muchas gracias por todo y cuente contigo cualquier cosa a Led un beso grande gracias un beso un beso doctor fuerte abrazo gracias 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 ¡Gracias!